El pasado miércoles 31 de octubre en horas de la tarde se registró un accidente de tránsito sobre la vía nacional sector de la calle 14 con carrera 12. El siniestro vial dejó como saldo dos personas lesionadas, una de ellas de mayor gravedad, una mujer que sufrió múltiples golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo, siendo auxiliada por personal médico de ambulancia rescate 467. El siniestro vial que quedó captado en video de cámara de seguridad se observa cuando un vehículo sprint rojo pretendía salir de su estacionamiento y cruzar la vía para emprender el recorrido en sentido Bucaramanga-Socorro. En ese instante, una moto con dos pasajeros, su conductor no logró maniobrar colisionando con la parte lateral trasera del automóvil. El choque causó que la mujer, quien iba como acompañante en la moto, prácticamente saliera expulsada aproximadamente cinco metros, cayendo sobre el pavimento. Por fortuna, las personas lesionadas se recuperan de sus heridas. En el sitio hicieron presencia agentes de policía de la seccional de tránsito, quienes adelantaron el respectivo proceso para determinar las reales causas que generaron esta emergencia, la cual, como se observa en el video de cámara de seguridad, se trataría de una imprudencia por parte del conductor del carro al salir a la vía nacional. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al lente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304 45 48 46.